Casi detenido en el tiempo y en medio de la ajetreada ciudad de El Cairo, el centro histórico, conocido como Barrio Musulmán o Barrio Copto, alberga tesoros históricos del cristianismo y el islam en Egipto. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, el casco histórico de El Cairo fue fundado en el año 969 como el recinto real de los califas fatimíes. En los tesoros históricos del antiguo barrio de El Cairo se encuentra la Ciudadela, que fue la sede del poder egipcio durante 700 años y que alberga en su interior varios museos y tres importantes mezquitas, la Mezquita Sidi Saria, la Mezquita de Mohamed Alí y la Mezquita de Al-Nasir. El centro histórico de El Cairo alberga también la Ciudad de los Muertos, un cementerio musulmán en el que se encuentran las tumbas de los mamelucos. Estas tumbas, construidas como casas, fueron ocupadas por familias que conviven con los muertos. Con información e imágenes de Olga Ojeda Lajud, enviada Notimex.